Bienvenido al canal de T-Mensajero. No te olvides de me gusta, comentar, compartir, suscribir y presiona el botón del icono de la campana para obtener una alerta de noticias instantánea diaria. Haga clic en el botón CC para obtener un sustituto automático si tiene problemas en el audio. Efemérides del 15 de junio 2013, Froilán González. Muere en Buenos Aires, a la edad de 90 años, el automovilista José Froilán González, primer piloto en ganar una carrera de Fórmula 1 para la escudería italiana Ferrari, al conquistar el Gran Premio de Gran Bretaña, el 14 de julio de 1951. En Fórmula 1 fue subcampeón mundial en 1954 y tercero en 1951. 1752, Benjamin Franklin. El científico, inventor y político estadounidense Benjamin Franklin demuestra que los rayos son descargas eléctricas de las nubes, al remontar un barrilete de armazón metálica durante un día de tormenta en la ciudad de Filadelfia. Fue el nacimiento del pararrayos, que Franklin patentó un año después. Además inventó los lentes bifocales y una estufa que lleva su nombre. 1982, la gran goleada. La selección de fútbol de El Salvador cae ante Hungría por 10 a 1 en el estadio de Elche por el grupo 3 del Mundial de España' 82. Hasta ahora la mayor diferencia de gol en partidos de un torneo mundialista. 1940, Ramona Galarza. Nace en la ciudad de Corrientes la cantante de Chamamé Ramona Modesto Oneto, que con el nombre artístico de Ramona Galarza grabó más de 30 álbumes y actuó en 9 películas. Hizo populares varias canciones de la música litoraleña, como Merceditas, Pescador y Guitarrero y su versión en Guaraní de Kilómetro 11. 2020, Fiesta del Libro. Se celebra en la Argentina en conmemoración de los primeros premios literarios organizados por el Consejo Nacional de Mujeres el 15 de junio de 1908. 1996, Ella Fitzgerald fallece en Beverly Hills, California, Estados Unidos, a la edad de 79 años, la cantante Ella Fitzgerald. Considerada como una de las más importantes de la historia del jazz junto con Billie Eolida y Sarah Baughan. 1667, Jim B. Dennis. El médico y matemático francés Jim Baptiste Dennis realiza en París la primera transfusión exitosa de sangre a un ser humano. Uso plumas de ave como cánula para transfundir sangre de oveja al joven Antoine Mauroy, quien padecía demencia agresiva y por entonces se creía que la enfermedad se debía a demonios en su sangre. 2013, Independiente. El club atlético independiente desciende por primera vez en su historia a la primera B nacional al caer como local por 1-0 ante San Lorenzo, con gol del juvenil Ángel Correa actual jugador del Atlético de Madrid Español, en partido por la anteúltima jornada del torneo Clausura 2013. 2020, Maltrato a la vejez. Se celebra el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez, declarado en 2012 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. 1916, Horacio Salgan. Nace en Buenos Aires el compositor, pianista y director de orquestas Horacio Salgan, considerado uno de los máximos referentes del tango y uno de los iniciadores del llamado tango de vanguardia. Grabó 18 discos y compuso varios tangos, entre ellos los del 1 al 5, la llamo silbando y entre tango y tango.